Actualmente en el país hay un registro de 160.000 fincas que cuentan con al menos una vaca. El 73% del ganado se centra en la raza Brahman, Cruces de Brahman, Pardo Suizo y Holstein, un 9% restante de otras razas. Encontramos a 5.705.548 cabezas de ganado. Si nosotros vemos este resultado de inventario de cabezas de ganado, el lato bovino en Nicaragua, y lo comparamos frente al año anterior, tenemos un incremento de 1.6%. El estudio encontró 2.918.983 vientres. El 79% de estos son jóvenes que se encuentran en las categorías de vaquillas menores a dos años, que al momento del estudio no habían tenido su primera monta, y vacas paridas con menos de cinco partos. Los periodos interpartos entre un ternero y otro se han reducido sustantivamente. Eso significa mucho trabajo de la familia, mucho manejo de la ganadería. Hace cuatro años, hace tres años, hablábamos de periodos interpartos hasta de 22 meses. Hoy estamos hablando de un promedio nacional de 16 meses de periodos interpartos. La producción nacional de leche en el periodo de enero a septiembre fue de 292 millones de galones, 3% superior a la producción del año anterior. En el momento del estudio se registraron 1.1 millones de vacas en ordeño, con una producción de 4.2 millones de litros de leche por día. Estamos acopiando 142 millones de galones. ¿Quiénes acopian esta leche? Bueno, tenemos 38 industrias lácteas acopiando y tenemos más de 529 aproximadamente acopios artesanales en todo el territorio nacional. Y esto se está incrementando y esto, por supuesto, está impactando en las exportaciones. El 65% de la producción se destina a la venta como leche fluida, el 32% a la producción de derivados y un 3% para el consumo en las fincas. La venta diaria de 2.7 millones de litros genera un valor promedio en el campo de 24 millones por día, con un precio promedio de 8.44 córdobas el litro. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.